En Guatemala, contamos con la economía más grande de Centroamérica, la cual representa alrededor del 35% de la economía de la región. Nuestro manejo macroeconómico es saludable con una tasa de crecimiento estable del Producto Interno Bruto, alrededor del 3.3% en los últimos 18 años. Sin embargo, enfrentamos grandes retos, tales como Para combatir estos retos, debemos aumentar el crecimiento económico e implementar políticas de desarrollo integral que mejoren la inversión pública y nos permitan alcanzar nuestros objetivos de desarrollo. Impulsar nuestro crecimiento dependerá de reformas continuas para aumentar tanto la inversión privada como la movilización de ingresos, esto con el objetivo de financiar inversiones en infraestructura y capital humano que fomenten nuestro crecimiento. Pero, ¿qué nos impide alcanzar los resultados de las políticas de desarrollo? Uno de los principales obstáculos es la corrupción. Esta se define como la falta de imparcialidad del gobierno y se genera en el momento en que grupos políticos o empresariales confabulan para controlar las instituciones públicas, adueñarse del proceso de formulación de políticas o monopolizar los contratos y adquisiciones. Por otra parte, un sistema jurídico con principios y planteamientos ambiguos impacta negativamente en nuestros niveles de certeza jurídica, generando incertidumbre en nuestros ciudadanos e inversionistas sobre el cumplimiento de las leyes. Lo anterior promueve espacios propicios para la corrupción y la búsqueda de beneficios, creando una percepción de aplicación selectiva de la ley. Esto se traduce en obstáculos para nuestro desarrollo. A pesar de estos grandes retos, en Guatemala tenemos amplias oportunidades de crecimiento si enfocamos nuestros esfuerzos en acciones como el impulso a la economía formal, el Plan Alianza para la Prosperidad y la cooperación interinstitucional, como la que realiza CICIG y Ministerio Público. Impulsando el desarrollo del capital humano, la dinamización del sector productivo y el fortalecimiento institucional, en Guatemala podemos generar un clima de inversión atractivo que permita nuestro crecimiento económico a través de la generación de empleo. Tomando en cuenta lo anterior, si unimos nuestros esfuerzos, podremos alcanzar el máximo potencial de nuestro país. ¡Gracias!